Just got Disco Hola, soy Gris Donofre Yo soy Antonio Trócoli Hoy estamos en El Ensayadero, famoso por su cama elástica, por su unicornio y por ser una de las cunas donde nació la escena con bandas como La Hacham y los Petit Vatars Déjenlos volver Y esto es lo nuevo de La Escena Independiente Fiesta Tropic Pong Este 19 de octubre en el útero Pichirilo Radioactivo, The Root Monkey Pong y Don Bolo se presentan juntos todo por el módico precio de 10 balas Callan hasta patear Halloween Prepárense para una noche llena de furia este 20 de octubre en la iglesia de Vendera Sally Mileto, Hijos de Quién, Vomitorium, El Junta e Infiltro en la previa de la fiesta de Halloween más aterradora de la historia Además, habrá un premio de 100 dólares al disfraz más creativo Aforo ilimitado para 666 venderianos El amor en los tiempos de milenial Un stand-up comedy de Juan José Bedrabo y Luna Boa para estos tiempos postmodernillos Habrán funciones del 19 y 20 y 26 y 27 de octubre en la Casa Humboldt Evento recomendado para pareja La banda guayaquileña Mr. Crowe saca video para Adicción En él, la banda le canta las plenas a un amor fallido con una estética retro muy vacilona Y Lola Boom vuelve a hacerlo El boy band más trabajador del Ecuador lanza un nuevo zarpazo con Lágrima Fue dirigido por Leo Espinosa, Larga Vida le teléfono Este video muestra a la banda causando destrozos en el 5P Market de Cuenca Tenemos dos entradas para el minifestival Terror Pop El evento más popero y terrorífico del año Para participar, tómense una selfie y póngale estos emojis Tenebrosos Estén pilas para comprar sus preventas en la tienda de Radio Cocoa a 6 dólares El descanso anunció su último set show del año para romperla con todo en fiestas de Cuenca Esta vez con los Amigos Invisibles el 2 de octubre Ricardo Pita nos comentó acerca de sus experiencias tocando con Jorge Trexler Lean más en la página de Radio Cocoa Paula Navarrete se va a tocar a Lima y nos preparó una playlist con cantantes peruanas que tienen que cachar En colaboración con María Lando Queremos agradecer a nuestros amigos de Boris Jean, Tony Camo y la banda peruana La Cachimba Por prestarnos su música para esta temporada Además queremos agradecer al ensayadero por ser uno de los nuevos sets de Lo Nuevo No se olviden de compartir, darle like, suscribirse y todo lo demás Nos vemos hasta un próximo Lo Nuevo